La Iglesia de Restauración Apóstoles y Profetas te invita a dos días de campaña, los días sábado 21 de agosto a las 3 de la tarde y el domingo 22 de agosto a las 11 de la mañana, ministrando la alabanza, el hermano Inmer Benítez. Yo necesito de ti, yo necesito sentir tu presencia en mi vida. Predicador invitado desde El Salvador, el pastor José Vidal Alvarado. Tú tienes que ir donde él dice, no donde te da la gana. A veces el orgullo no nos deja avanzar. Dios quiere hacer cosas lindas con nosotros. Dios quiere hacer cosas grandes contigo, pero ¿por qué no lo hace? Por el orgullo. A veces el orgullo nos doblega y no nos deja someterne bajo la voluntad de Dios. Te invita la directiva de caballeros de la Iglesia de Restauración Apóstoles y Profetas, Dirección 4401, Bunkaster, Mill Road, Rockville, Maryland, 2853. Para mayor información, llamar al teléfono 301-852-4677 y al 301-404-7702. Te esperamos y alabemos junto el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo no me quedo aquí, cuando él regrese yo me voy a ir. Allá en los cielos donde mi existir es para siempre.